Los puros ojos ¿Lo viste a Gustavo? ¿Acá? Que me pasa a ver el salame Claro, que tiene que cuidarse un montón Pensaba en el tema de la vacuna justo que ahí lo decía el compañero los primeros que se vacunan igual son los funcionarios y sus familias Sí, nosotros acá todavía la vacuna no llega porque aparte, si no la podemos comprar las salitas dicen que tienen abierto para los niños pero hay que hacer cola y les da miedo ¿Viste que yo te decía hace un ratito de los compañeros que no se pueden mover de acá? Y que por eso también han agrandado la cantidad de la demanda en los comedores y merenderos y eso es tremendo porque por ejemplo el Estado saca lo de los 10.000 pesos ¿Viste? Y lo universaliza y te plantea a la vez que van a revisarlo lo hicieron anotar a un montón de gente y resulta que de esos 11.000 personas que anotaron solo 3.000 eran beneficiarios Claro O sea ¿Cómo definen ellos que los otros 9.000 no sí, 9.000 no tienen derecho a tener un salario y aparte y aparte ¿qué salario? porque convengamos que hoy para poder tener un salario un plata para poder vivir tiene que tener más de por lo menos 35.000 pesos Sí, sí y las compañeras cobran salario el ¿cómo se llama? la universal por hijo ¿cuánto es? 2.000 pesos ¿cómo pueden vivir? una mamá ¿es un desayuno? bueno es una miseria es irrisorio lo que están haciendo con el pueblo ¿cómo? ahora dale ahora dale lo tenías tirando ah a ver ahí 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 está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿no? más o menos si yo le echamos acá bueno ahí si llega a faltar algún plato se le echa ¿no? ¿no? Música A este le podría hacer una pregunta al barrio, es más viejo Sí, ¿cuánto hace que estás acá? Diez años ¿Diez años? Sí O sea, casi desde que se abrió, se inauguró Que se inauguró el barrio, sí ¿Y cuánto hace que estás trabajando en la organización? ¿O colaborando desde el principio? Siempre, sí Me ausenté un poco por mi ex señora que no quería Que viniera a comer, pero ahora volví de vuelta Estoy solo, así que ¿Y de qué laburás? Al bañí, jardinería Ahora no puedo Estaba laburando con mi hermano que hace río por aspersión Y me quebré el otro diciembre Y ya me dieron dos meses a reposo Porque el pie se destruyó ¿Tuviste un accidente de laburo o fue un accidente de...? En moto, en moto, se me trabó el acelerador Y fui a parar contra un poste Y de ahí ya quedé ¿Y desde ahora estabas acá laburando en el comedor? Claro, no, porque estaba cansado de estar en la casa encerrado Así que me vine a ayudar ¿De lunes a lunes estás acá? De lunes a lunes, sí No hay problema Y con las manos me sirven El pie todavía tiene un pie sano Así que el otro sí no lo puedo Hasta que no me peren Me lleguen los clavos No puedo hacer nada ¿Cada vez hay más gente que viene a buscar comida? Sí, todos los días aumenta Todos los días aumenta Por lo menos, gracias a Lila, viste La fuerza que le pone Es terrible Por eso yo estoy acá Porque hay que servir para algo Uno tiene que ayudar a la gente Y gracias a Dios no estamos solos Yo digo estoy solo, pero no estoy solo Porque estoy rodeado de gente ¿Sí? ¡Oh, caras! Acá a este le ponemos otro piso más Porque va a faltar ¿Por qué sigue pidiendo el chef? Ah, le falta uno para acá Ahora la prendemos de vuelta Este era bueno Este era el Matín Este fue este Eso lo hicimos ¿Esta en una porción? Sí ¿Está bien esta porción? Sí, está Sí, está Las porciones las alas Y ahí se dan dos porciones Nosotros somos de comer mucho Así que seguro que vamos a ver La canción es como Yo le voy a dar Ahí está No, 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 a mí esta Lo vemos Las que hemos hecho Es una semana kunnen por unaока Miren, vamos a hacer seis cosas Con un montón de Configura y cuando van a comprar tienen que comprar un café y tienen que comer comida papas frías ahí va vamos Lila y como sirven van poniendo van llenando los tuppers con esto y después le vamos echando con la cuchara y la gente se para acá viene ahí afuera hay que servir chicas si ahí voy ahí voy ahí estamos todos estos tuppers son o traen más no, esto y por ahí por lo final llegan algunos más bueno, vamos a hacer el cierre por la recorrida igual nos queda conocer un montón más la organización es impactante el nivel de trabajo que han logrado que están autogestionando hace ya 12 años 11 años 11 años ayer cumplimos 11 años sí, la verdad que empezamos nosotros lo que entendemos es que estamos construyendo el poder del pueblo el poder del pueblo enseñando a formas distintas de cómo se puede organizar una sociedad no queremos hacernos los agrandados pero nosotros acá dentro de este lugar y todo lo que tiene que ver con la periferia nos organizamos e incluso esté o no esté y el Estado entendemos que el Estado está donde tiene que estar tiene que estar para reforzar un montón de situaciones en los barrios tiene que estar presente pero cuando no está te quedás con con qué entonces tenés que empezar a accionar y la forma de accionar es esta construyéndolo desde abajo no hay otra respecto al tema de la de la pandemia y nada una pequeña reflexión sobre esa mirada tan clasista y hasta racista que hay hacia los sectores populares sobre todo cuando hay gente que tiene que salir a la calle a laburar y está esto de decir bueno por qué no te cuidás y no ponerse a pensar que hay gente que no tiene para llevar algo a la olla si no sale a la calle bueno en principio decir que por ejemplo personas como yo y como muchas compañeras y compañeros que acá estamos poniendo el cuerpo y que todos los días tratamos de cambiar un montón de cosas que deben ser cambiadas y vemos el autoritarismo el racismo la discriminación claramente evidenciada un sector que es justamente el que más tiene nada que vean que nosotros somos personas somos seres humanos de derecho y que lo vamos a hacer cumplir así nos pueden tocar a uno pero nos vamos a organizar todos es así y donde nos necesiten ahí vamos a estar siempre siempre bueno Lila nosotros te agradecemos un montón que nos hayan abierto las puertas en un momento tan delicado de lo que está sucediendo y nos queda esa alegría y el aguante porque están ahí metacumbia divirtiéndose y poniéndole todas las pilas en una situación en donde estamos todos preocupados y ustedes igual poniendo ahí todo para que la gente tenga algo para comer es que para que todo te salga bien tenés que ponerle la mejor si no hay si no hay energías buenas nada sale bien así que le tenemos que poner lo mejor en medio de esto tenemos que ser nosotros los que de alguna manera para no sé estar juntos ver que esto esto se viene para peor no es que mañana va a cambiar la situación claro nosotros todavía no 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 tenemos el grueso de la pandemia instalada en nuestro país la vamos a tener dentro de poco y como te decía hace un rato nosotros entendemos que los que van a pagar las consecuencias van a ser los sectores populares y para eso nos estamos preparando nosotros a qué punto vamos a poder seguir sosteniendo un comedor pero si no lo sostenemos también está esta contradicción que hay tantas familias que sin esto no comen muchas gracias Lila no por favor no 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 Gracias por ver el video.